Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo aumentar FPS Roblox PC y cómo quitar el lag Roblox. Capítulo 1. Cómo aumentar FPS Roblox PC y cómo quitar el lag Roblox ajustando acceso directo. Para iniciar, da clic derecho en el acceso directo de Roblox. Selecciona Propiedades. Tras ello, en la pestaña Compatibilidad marca la casilla Deshabilitar optimizaciones de pantalla completa. Ahora, pulsa en Cambiar configuración elevada de PPP. Tras ello, activa la casilla Invalidar el comportamiento de ajuste de PPP alto. Confirma que esté aplicación. Guarda estos cambios. Capítulo 2. Cómo aumentar FPS Roblox PC y cómo quitar el lag Roblox desde gráficos. Para empezar, abre Inicio y da clic en Configuración. Después, en Sistema pulsa en pantalla. Aquí, da clic en Gráficos. En la parte superior, da clic en Examinar para añadir una aplicación. Vas a ir a la ruta donde se encuentra el ejecutable de Roblox. Da clic en Agregar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Cuando hayas realizado esto, pulsa en Opciones. Vas a marcar la opción Alto rendimiento. Da clic en Guardar. Capítulo 3. Cómo aumentar FPS Roblox PC y cómo quitar el lag Roblox desde Administrador de tareas. Para empezar, da clic derecho en Inicio. Selecciona Administrador de tareas. Ahora, da clic derecho sobre Roblox y pulsa en IR a detalles. Una vez aquí, da clic derecho sobre el proceso y en la línea Establecer prioridad escoge Alta. Confirma esto pulsando en Cambiar prioridad. Capítulo 4. Cómo aumentar FPS Roblox PC y cómo quitar el lag Roblox en el juego. Primero, accede a Roblox y abre cualquier juego. Aquí, pulsa en el icono superior izquierdo y ve a la pestaña Config. Tras ello, puedes establecer la opción manual en el campo Modo de gráficos. Al hacer esto, en Calidad de gráficos, puedes usar la barra para ajustar el nivel deseado. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.